¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Estamos otro día más en Pixelmon y bueno, os quiero mostrar que he cogido nuevos pokémons. ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia, qué puntería tengo, tío! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Qué gracioso! Voy a luchar contra ti. Bueno, este es uno de ellos, ¿vale? Es que me ha gustado, tío. Un Luxio. ¿Luxio no se llama? ¿Luxio? ¿Cómo es? Luxio, sí, Luxio. No sé, me ha molado, tío. Está chulo el pokémon este. Yo, como ya sabéis, no tengo ni maldita idea de pokémons, por eso hago lo que puedo. Pero bueno, no sé, me molan. Esto de aquí, los TM41, no me habéis dicho nada de cómo se utilizan, tío. ¡Buah! Tengo, estoy lleno, tío. Un pico. Pues eso, no me habéis dicho nada, así que de momento no voy a usar nada porque, al no saber, no la quiero liar. Y bueno, mi objetivo de hoy es encontrar un Sandlite, ¿no? Se llama un... que es de tipo siniestro, arena siniestro. Ese es mi objetivo principal. Bueno, os voy a decir los pokémons que he cogido. Este pokémon, vale. El Trapitch, me parece a mí que ya lo visteis como lo cogí. Vale, el Trapitch este. El Camero ya lo visteis. Vale, cogí un Giraffe, una Gir... un... una Giraffe. Un Giraffe. Un Giraffe. Un Giraffe de estos. El... El Shing. Atrapé un Glowlit. Un Magby y... y este. Que este lo tenía, tenía muchas ganas de cogerlo. Un Sableige. No sé, tenía ganas. No sé para... no parece muy eficaz, pero bueno. Entonces se mola. Luego, otra cosa que os quiero explicar es... que he evolucionado a... a Gagalit. Mirad cómo mola, tío. Está chulo, ¿eh? Ya que se tenía que coger... se tenía que hacer un intercambio con otro jugador... Digo, bueno, cojo el respawn y lo busco yo. Y lo atrapé. Mola. Pero vamos a cambiar a... 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 Bueno, yo creo que este equipo está bastante bien, ¿no? Lo que no sé este de qué es. No sé de qué es. A ver, voy a mirarlo un segundo. A ver si... Joder, me voy a ahogar hoy, coño. A ver... Vale, aquí está. Lo estoy mirando por internet porque es que... a ver, hay algunos que no... Ah, es un eléctrico. Vale, es un Pokémon eléctrico. Vale, tengo a Raichu también, así que... Vale, este tipo fuego, ¿no? El Bullpix, tipo fuego. Y este será tipo... yo que sé, siniestro... Fantasma o sin... no sé. Joder, qué malo soy yo. Es que me interesa... vamos a cambiarlo así. Yo creo que así está bien. Vámonos. Voy a poner un Sun Lee de estos. ¿Dónde está el desierto? Desierto... Mira. Esta es la evolución, tío. Qué guapo. Qué guapo, eh, tío. Está súper bien hecho, chaval. Vale, estoy buscando el desierto allí. Vale, 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 vale. Vamos a ver si encontramos un... Un de tipo arena. Porque me está costando encontrar un de tipo arena. Así ya, pues, podremos... Lo estuve buscando, tío. He conseguido todo este Pokémon, pero porque estaba buscando a este Pokémon. Y yo, bueno, ya que estoy, pues los cazo, tío. Vale, vámonos para acá. Aunque puedo coger a... Vamos a coger a Pidgeot. Y nos vamos volando. Eso lo tengo. A ver, Pidgeot. Pidgeot. No tengo espacio, tío, en el maldito inventario, joder. Vale, ahí está el desierto. Pues, estábamos aquí al lado. A ver... Quiero un Sanlis de estos. Vale, aquí hay un cuben de estos. Que no lo tengo tampoco, pero bueno, de momento no lo voy a coger. A ver... Tío, ¿dónde están los Sanlis estos, tío? Los cocodilitos estos. Tendrían que estar en el desierto. Hola. Hola, pequeñines. ¿Dónde estáis? Vale, mía. El desierto es enorme, chaval. Vale, a ver. Cómo mola volar con Pidgeot, tío. Es una pasada. Vale, a ver. No sé, no lo veo yo por aquí, tío. Tendría que estar en desierto, tío. Guau, aquí hay más desierto, tío. Es enorme, eh. Vale, se controla, pero fatal, eh, tío. Pidgeot fatal. Nos vamos a ir andando, tío. Sí, así entrenamos un poquito también. Cogemos unos cuantos pokémons. A ver. Eh, una bola. Pero primero voy a luchar contigo. Vale, un ataque. Perfecto. Me eficaz. Eh, otro. Sí. Turmenta. Vale, todo esto de aquí yo ya lo veré, tío. Porque es que no sé. No sé para qué me sirve. Sé que son ataques especiales, pero no... Hostia. Un Jodut. Vale. Doble patada. Ah, toma por culo. Adiós. Hasta luego. Uy, el desierto es enorme, chaval. Vale. Este es de nivel 15. No me interesa. Necesito pokémons un poquito más fuertes. Y bosses todavía no he encontrado, tío. Quiero un boss. Vale, nivel 5. Tampoco me interesa. Oye, voy a mirar. Se puede montar... ¿En Gigalit? No. Yo qué sé, por probar. En este tampoco, ¿no? Este es muy pequeñito. Lo voy a aplastar, tío. Vale, de momento a lo mejor no. Lo único que puedo montarme es en... Hola, tío. Vale, nivel 34. Este sí que me interesa. Vale, patada. Buah, es súper eficaz, tío. ¿Esto qué es? ¿Cuarzo? Vale. Vamos a comer, que tengo patatitas. Y no encuentro ni bosses, tío. Necesito algún boss. Joder. Eh, este lo quiero cazar yo, tío. No. Estás luchando ya, tío. Parar de luchar, joder. Buah, un paso de vosotros, tío. Pero paso, pero de una forma olímpica. Vale, un diglet. Joder. Blastiken está a tope, tío. Madre mía, que como reparte el cabrón. Eh, este es lo que quiero. Este lo quiero tú, 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 tú. Y está abajo de vida. Vale. Y está abajo de vida. Vale, vamos a cogernos un... Un... El Bullpix. Bullpix, venga. Que es de bajo nivel. Vamos a hacer... E, 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 e... Roll. Se me ha escapado el cabrón. Tú. Ven para acá. Vamos a coger a Shin. Vale. Tecle. Solo tiene dos ataques, tío. Claro, si es que es de nivel 8, tío. Voy a cambiarlo. Bullpix. Eh, e, 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 esto. Dios, me ha reventado, tío. Vale. Vale, vale, un poquito más. Yo creo que no me lo cargo si le hago otro ataque más de estos. Sí, me lo cargo. Ah, no. ¡Pum, me ha matado bien a mí! Vale, Jigal. Vamos a intentarlo cazar así. A ver. Venga, que te quiera mi equipo. Este es tipo roca, ¿no? Tipo roca-agua. Sí, mira. Lo he cazado. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos a otro más. Poco a poco iré haciendo el equipo porque... Es que tengo muchísimos Pokémon. A ver. Hostia, mira, otra Pokéball. 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 Oh, una Pokéball. Crepúsculo bola. Vale, esta es para la oscuridad. Tiene más... Es más efectivo en la oscuridad con los Pokémon. Hostia. Pues lo que he leído, ¿eh? O sea, en la noche es más efectivo. Vale, a ver. Diriot. Vale. Atada. Ala. Dios, no me duran nada, tío. Voy a cambiar de Pokémon principal, tío. Porque siempre es Blastiken y el único que sube es él, tío. Nivel 38. Eh, tú sí. Vale. Harden. Ajá. Sube la defensa. Perfecto. Shark Attack. Defensa. Joder. Vale, defensa. Tacle. Ahora sí. No puedo con él, ¿eh? Agua psíquico. Buah, está muerto este, tío. Diffling está muerto. Ve a retirarme. Sí, porque no creo que pueda con él. Slowbro no creo que pueda, tío. No puedo retirarme. Ahora. Ahora. Mejor una retirada a tiempo que una muerte segura, tú. A ti sí que voy a luchar contigo. Vamos a subirnos un poquito de defensa. Este es bastante jodidillo. Vale. Uf. Chupa bastante, ¿eh? Vamos a cambiar de Pokémon. Guau. Blastiken. Este será tipo insecto, ¿no? Seguramente. Sky Unblood. Ember. Vale. Es tope de efectivo el ataque de fuego. Venga, otro más. Perfecto. Llega el Itzube nivel 14, nivel 15, nivel 16, nivel 17, nivel 18, nivel 19, nivel 20. Vale. Rock Blast. Vamos a cambiarlo por este. Vamos a cambiarlo por este. Iron Defensa. Ay, hostia. Vamos a cambiarlo por este. Vale. 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 Como veis, chicos, Gigalit no está a nivel 40 como lo tenía. Claro, lo cacer a nivel bajo porque es bastante difícil cazarlo. Así que pues lo tengo que subir otra vez. A nivel 40. Al cogerlo de Spawn, tío, es una putada eso. Vale. No veo ningún Pokémon importante de tierra. Joder. A ver. No veo nada, eh. Nada de nada, tío. A ver, vamos a coger a Pichot. Pichot. Yo quedé cuarto, tío. Yo voy a ir a cuarto, bolero. Fuera de mi vista. Vámonos. A ver. Madre mía, Pichot, tío. Estás manco, colega. No encuentro un maldito Pokémon que valga la pena. Joder. A ver. A ver. Solo quiero un Sandly, tío. Que es el tipo tierra, tío. Que me interesa ese, boliga. A ver. Un Pichot. Pichot allí. Nada. Pichot de momento no me vale para nada. Vale, pues no encuentro, no encuentro a este Pokémon, tío. Vamos a seguir mirando por aquí. Vale, chicos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir mirando yo. Vale. A ver si lo encuentro, tío. Hola, tío. En el vuelo, colega. Fuego. Vale. Es que quiero a este Pokémon porque es de arena. Y es bastante efectivo para el gimnasio que tengo que luchar, tío. Por eso lo quiero. Pero nada, no encuentro nada. Bueno, chicos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a cortar aquí un momento. Hostia, ¿y esto? Vibraba. Eh, yo te quiero. Con mi puntería de manco. Vale. Será insecto volador, ¿no? Seguramente. Roast. Vale. Vale, perfecto. A ver si lo puedo cazar, tío. Está chulo el Pokémon este, tío. Venga, quédate conmigo. Quédate conmigo. Atrápalos todos. ¡Ole! Vibraba, mío. Tengo una de mierda aquí. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. No quiero tanta lana. Esto también. Vale. ¿Dónde está Pichot? Vámonos. Bueno, chicos. Voy a hacer eso. Voy a cortar un momento. Voy a buscar por aquí a ver si encuentro alguno que me interese. Poliwatt. Este sí que me interesa. Eh, Poliwatt. Este sí que me interesa. Lo que pasa es que no quiero matarlo. A ver si le puedo quitar un poquito de vida. Porque tipo agua no tengo, tío. Bueno, tengo Jodud, pero... ¿A Jodud? No. Da igual, no me hagas caso, tío. Jodud. Venga. Vale, lo tengo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, chicos. Corto aquí, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, chicos. Mirad lo que he encontrado. Un boss. Bonita. Vamos a luchar contra él. No. No. Con mi puta puntería de mierda. Coño. A ver. Estás bugueado, tío. ¿Por qué no puedo luchar contra él? A ver. Vamos a coger a... Blastiken. A ver. Ahora. Vale. El nivel 69. Tipo fuego. Pichot yo creo que no tiene ningún... No. Vamos a coger a... Es que se los va a cargar a todos. Pero bueno, es cuestión de probar, ¿eh? Ya mirad lo que ha durado. Kaglat. Blastiken. Un beso fuego. Tipo... Vamos a hacer el ataque ese tipo lucha. Uf. Tengo que tener poción por ahí. Poción. Vamos a ponerle poción a él. No sé cuánto subirá. Vale. Bueno, no ha subido mucho, pero... Madre mía, me va a reventar. Vale. Vamos, Pichot. Tú eres mi última esperanza. Vale. Vamos a hacerle... Rost. Pichotac. Vale. Parece que es bastante efectivo que me lo cargo. Me lo he cargado. 7496. Perfecto, tío. Pichot. Nivel 45. ¡Eh! Martillo de diamante. ¿Y esto? Orbe. Orbe. ¿Este orbe para qué es? Me suena a mí para algo. ¿Para qué era el orbe? Bueno, ya lo miraré, tío. No me acuerdo ahora para qué es el orbe. Pero me suena, ¿eh? Me suena un montón. ¿Es para crear algo? ¿Alguna bola o algo especial? ¿O una máquina? No, no. No me acuerdo yo ahora qué puede ser. Pero bueno, me podría haber dado otra cosa. No sé, me esperaba otra cosa. Vale. Como Pichot no ha muerto. Vamos a usarlo. Para seguir buscando. Lo que estoy buscando es otro desierto. A ver si encuentro otro desierto. Pero no encuentro desierto. Joder, es que no sé por qué, tío. En esta semilla... La semilla que he cogido no hay mucho desierto. Así que, chicos, voy a seguir buscando. A ver si encuentro alguna cosa más, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, chicos. Estoy volviendo al gimnasio voltio, tío. ¿Por qué? Porque no encuentro ningún desierto más. Así que yo creo que vamos a probar con los Pokémon que tenemos. Vamos a curar estos. Vamos a probar con los que tenemos. Es que no tenemos más opciones, tío. De tipo lucha, a lo mejor puede que tengan alguna posibilidad. Vamos a cambiar de Pokémon aquí. A ver, yo creo que este podría ir bien. No sé de qué es. A ver. Es que tengo la guía ahí y estoy... Mirando, tío. A ver qué clase de Pokémon son. Vale. Nos cogemos... Nos vamos a coger... A Cameroon. For Wolfpix. Este también es tipo tierra-fuego, ¿no? Esto es la... Cameroon es la evolución de este, ¿no? Este también es de tierra. Así que podría cogerlo también. Vale. Y este... Bueno, podría probar con estos. Podría probarlo. No sé. Es que el nivel... Bueno, tienen bastante nivel también. Está bien. Pero yo creo que es la única opción que tengo ahora mismo. Vale. Vamos a coger... Vamos a coger... Esto. Oye. Está buqueado. Vale. Vamos a coger esto por si acaso lo necesitamos allí en el gimnasio. Si tenemos que cambiar de Pokémon o algo. Vale. Necesito a... Vamos a quitar esto. Y... Y yo... Ven a mí. Vale. Gimnasio volteó. Vamos a acabar la serie luchando. ¿Vale? Lo que pasa es que también no encuentro los árboles estos tan grandes que hay cosas dentro. No encuentro muchos tampoco, tío. Y ahí hay objetos. Los árboles estos. Pero es que no encuentro. Vale. Un Onix. Pero es de tipo roca. Así que tampoco me vale para nada. Ahora mismo, por ejemplo. A ver. No hay ningún árbol de estos. Estoy buscando los árboles esos, eh. Vale. No hay nada. No hay nada. Vale. Está aquí el gimnasio ya. Aquí está. Vale. Pichot. Vuelve. Vale. Nos ponemos a lucha. Hostia. Este no lo tengo, pero lo voy a reventar. Ah, mira, donde había otro ordenador. Qué tonto, tío. Vale, gente. ¿Lo probamos? ¿Sí? Buah, si todavía me quedan dos entrenadores, tío. Vale, vamos a probarlo. Venga. A ver si tenemos suerte. Tú. Ve para acá. Tú el primero. Pulse. Pulse, pulse. Vamos a mirar a Dumen. A ver si es eficaz o no. Uf, es que la pego una buena hostia. Vale. Esto es que es terremoto. Poder arena o algo así. Vale. Está bien, es bastante eficaz. Y ahora sube de nivel 32. Vale. Vale. Head Power otra vez. Magnitud. Vale. Será esto terremoto, ¿no? Vale. Pues está a punto de morir mi Pokémon. Vale. 5.000, chaval. Tiene que subir de nivel, ¿eh? Vale. Nivel 33. Ahora me ha sacado un Raichu. Vamos a cambiar de Pokémon que está este reventado. Vamos a coger a Camerut. A ver qué tal con Camerut. Vale. Tenemos ataques de fuego y ataques de arena. Vale. Vamos a ir con los ataques de arena. A Fire. Vale. Tengo dos de fuego, pero uno solo de arena. Un ataque solo de arena. Aunque es bastante... ¡Oh! Me ha reventado. ¡Oh! 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 Vale. Un veneno. Santón. Vale. Bastante eficaz. Vale. Perfecto. Perfecto. De un nivel 34. Y está evolucionando a Camerut. Vale. Ahora tengo dos Camerut. Perfecto. Va a venir de muerte. Lo que no me gusta de este mod es que no se ve, tío. No se ve la maldita cámara. A ver. ¿Se ve o no se ve? ¿Hola? Ah. Sigue evolucionando. Vale. Ahora tengo dos Camerut. Vale. Un ataque de tipo roca. Vamos a cambiarlo por este, aunque no haga mucho efecto aquí. Vale. Ahora tengo dos Camerut. Y esto me va a venir de muerte. Vale. 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 Dos Camerut de nivel 33. Perfecto. Vamos a luchar contra Edle. Pijote. Vale. No. No. Pijote no. Porque son ataques eléctricos. Me podrían hacer bastante daño. Venga, Camerut. Vamos a hacer un ataque fuego. Venga. Ah, no. Este no tiene ataque fuego todavía. Vale. Pues. Magnitud. Buah. Super eficaz, tío. Pijote nivel 46. Camerut de nivel 34. Ahora tengo a ti, ¿eh? Vamos a leer. Vale. Hola. Soy Camila. Felicidades. Has logrado dos medallas en gimnasio. Me alegro. Pero aquí se acaba tu aventura. Se acaba tu aventura de entrenador al Pokémon. Come baja, por favor. A luchar. Dios. Me ha doliado los ojos y todo. Vale, lo probamos y dejamos aquí el capítulo. ¿O no? ¿Qué cojones? Vamos a acabar aquí el capítulo, ¿vale? Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Le dais a like, favoritos, comentáis. Y ala. En el próximo capítulo venceremos a Camila. Espero. Hasta luego. Hasta luego.